Bueno, vamos con más cosas hoy en la hora rojiblanca, también estamos emitiendo para el canal de YouTube Conexión Sporting porque es un tema yo creo que muy interesante que vamos a unir fútbol y un problema, una enfermedad que está latente, que muchas familias la están sufriendo, hay poca investigación, se conoce poco de ella, no tiene cura y yo creo que la figura de Marcel Sabó, un histórico futbolista del Sporting, años 90, los más jóvenes igual no le recordarán, pero vamos, los que ya íbamos en esos años al Sporting, en aquella promoción con el Yeida, le tenemos súper presente a Marcel Sabó y lo está sufriendo, es uno de los grandes deportistas que en este país está sufriendo esa enfermedad, conoce muy bien todo esto y a su familia Jordi Belauré, buen amigo de este programa, ¿qué tal Jordi? Buenas noches. Muy buenas, Juan, ¿cómo estáis? Bueno, vamos a hablar hoy más que de fútbol, que también quiero preguntaros por el Sporting, por cómo está la situación, pero de esta enfermedad y de esta persona, de esta gran persona, además de gran futbolista como es Marcel Sabó, conoces muy bien a la familia, ¿no? Tenemos hoy a sus dos hijos, a Alejandro y a Mario. Alejandro, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, Juan, muy bien, ¿y tú? ¿qué tal? Muchas gracias por invitarlo. Encantado de saludarte, estás en Gijón, ¿no, Alejandro? Yo estoy en Gijón, sí, estoy viviendo en Gijón y de aquí de momento no me muevo. Perfecto, afortunados, oye, los que viajamos por el mundo a veces siempre queremos volver a casa aunque veamos cosas bonitas, como es el caso de Mario Sabó, que está por Polonia. Mario, muy buenas. Muy buenas, muy buenas, Juan, ¿qué tal? Pues sí, ahora actualmente me encuentro en Polonia, llevo aquí unos cuantos meses y estoy en Cracovia, bueno, en un proyecto europeo, es como se llama Erasmus Plus, y bueno, estoy aquí trabajando. Así que bueno, tengo que acostumbrar un poco al freio polaco, pero bueno, hay que hacerse. Bueno, ya viste que en España, en Madrid, hace un mes hubo 25 bajo cero, o sea, que tampoco está todo por Europa parecido. Sí, sí, no, no, yo cuando lo vi digo yo, pues mira, no soy el único tonto que está chupando 19 grados bajo cero. Exacto, está algo más frío en España que en Polonia seguramente aquellos días. Sí, sí, totalmente. Muy bien, bueno, Jordi, tienes mucha confianza con la familia Sabó, son muchos años ya, y por desgracia le ha tocado vivir algo muy duro, como es la ELA, la esclerosis lateral amiotrófica. Para quien no lo sepa, resumiéndolo, ¿qué es esta enfermedad? ¿Cómo es? ¿Cómo surge? ¿Cómo se trata? A ver, yo lo primero, Juan, te agradezco el cariño con lo que tratas todo, te agradezco que nos dejes tu radio, tus oyentes, tus amigos, para conectar con vosotros y explicaros lo que es Investiguela, pero por supuesto, si hablamos de la ELA, si hablamos de una enfermedad, yo doy paso a ellos dos, son los valientes, son los que cada día la han sufrido, la están sufriendo y la van a sufrir, y de ahí nace Investiguela para ellos, ¿no? O por ellos, pues que nos expliquen primero ellos qué es la ELA y cómo se vive. A ver, Alejandro, es una enfermedad muy dura, degenerativa, que no tiene cura a día de hoy, y desde Investiguela, la asociación o fundación que habéis creado a raíz de la enfermedad de vuestro padre, buscáis sobre todo fondos para investigar, ¿no? Yo leí a Marcel Sago el otro día en Twitter, decirme, está muy bien que el COVID muere mucha gente, pero en 10 meses ha habido una vacuna, ¿por qué todavía no hay una solución a la ELA o al menos algo que vaya mejorando la calidad de vida o ya no sé si tener solución? Es un poco lo que buscáis, ¿no? Sí, bueno, pues efectivamente, Juan, al final las farmacéuticas son una empresa, nos gusta o no, y el COVID ha movido mucho, va a mover mucho dinero porque afecta a un montón de gente que lo va a necesitar, los estados están involucrados y, bueno, van a necesitar esos fondos. ¿Qué pasa? Que el ELA lo padece muy poca gente y, obviamente, como empresa no interesa a dichas empresas invertir en esta investigación. ¿Qué pasa? Que entonces lo que tenemos que hacer es arrimar un hombro contra el otro e intentar conseguir inversión, financiación para poder apoyar a aquellos laboratorios o farmacéuticas que se dedican a esto. Entonces, bueno, tenemos dos opciones, o cruzarnos de brazos y ver cómo le afecta a nuestro padre y a un montón de gente, o intentar ayudar e intentar acelerar el proceso lo máximo posible. Y tenéis puertas a las que tocar, no sé si las instituciones, las farmacéuticas, Ministerio de Sanidad. ¿Esto cómo va, Mario? ¿A quién se le recurre cuando hay esto? ¿A quién se le pide que acelere las investigaciones? Pues, a ver, actualmente es un poco la idea que estamos intentando hacer con Investiguela, un poco llamar a la puerta o hacer conocer esta enfermedad que, bueno, por suerte, por decirlo así, se está dando mucha más bola ahora con el trabajo que está haciendo Unzué, por ejemplo. Ahora, bueno, con el tema de Matallanas, que por desgracia ha fallecido hace un par de días. Y, bueno, ambos, por ejemplo, están haciendo o han hecho un gran trabajo para dar visibilidad a esta enfermedad y lo primero es eso, llegar a la gente y decir, vale, ¿qué es esto? ¿Qué le está pasando a estas personas? ¿Qué es lo que les sucede? ¿Qué problemas tienen? Y a partir de ahí, como lo que dijo un poco Alex, al final, como es una enfermedad que toca a muy pocas personas, pues las cosas como son o intentamos concienciar a más gente de este problema que padecen muchas más personas, aparte de mi padre, para intentar ponerse dinero, los fondos que se consigan de eventos deportivos, de conciertos, de un montón de muchas cosas que vamos a intentar hacer, por ejemplo, en este caso nosotros, para llegar a, para enviar ese dinero a la investigación, porque al final es eso, sin dinero no se puede investigar, vamos a hablar en plata. Sin dinero no se puede hacer nada. Es que para que la gente lo entienda, a día de hoy no tiene cura, es una enfermedad que no tiene cura, me imagino que habrá tratamientos paliativos, tratamientos un poco para mejorar la calidad de vida, ¿no? Claro, también estamos en ese problema, porque sé que obvio que es un problema, porque sí que, aparte de no haber ninguna cura, tampoco hay nada en concreto que ayude como a frenarlo. Sí que hay esta erriuzol, que es un medicamento, o bueno, sí un medicamento, que sí que reduce un poco, pero muy, muy poco, el tema de la esperanza de vida, pero al final sí que conlleva unos efectos secundarios, que de hecho algunos pacientes de la ni lo toman, por esos efectos secundarios, depende, como digo, de cada persona, de que le dé o no, pero claro, al final tampoco es una ayuda extrema, y hay gente que decide decir, vale, literalmente son unos meses lo que da de vida, el erriuzol, así que a veces es casi peor el remedio que la enfermedad, dices, no me da tanta vida, me estropea la calidad que me pueda quedar ahora, porque a día de hoy, hablando francos, la esperanza que hay únicamente es que se investigue y que aparezca un fármaco que diga, esto lo cura, o esto lo retrasa, o lo cronifica, ¿no? Sí, al final es eso, que claro, como es un problema que afecta al tema de las conexiones con las neuronas, si no me equivoco, que tampoco soy médico, entiendo lo de mi padre, obvio, pero no lo entiendo al 100%, obvio, pero bueno, al final, claro, es un problema neuromuscular, que si no atajamos eso de primeras, al final el músculo se va derradando poco a poco, poco a poco, y al final, pues lo que es levantarte de una silla, comer, ese tipo de cosas, pues al final se hace imposible, puesto que el músculo no tiene fuerza y la persona que lo padece, pues no puede hacer nada, al final es eso, si no se encuentra nada, aunque sea para reducir un poco esa derradación o incluso parar, parar de golpe, Lela, pues al final no hay nada, vaya. Pues sí, pues vamos a hacer un llamamiento humildemente desde nuestros programas, desde nuestros medios, para, oye, no sé si las instituciones, no sé si alguna empresa, algún millonario que diga, venga, pues voy a invertir dinero para ver si, porque esto puede pasar a cualquiera, o sea, no es una cosa que digas ni por malos hábitos, ni por, es una enfermedad que te llega, nadie sabe por qué todavía, nadie sabe cómo curarla en este momento y por eso hace falta mucho dinero, mucha investigación, que es lo que pedís en Investigada, ¿no, Alex? Exactamente, sí, al final, pues es lo que te decía, podemos hacer dos cosas, o esperar o intentar llamar a la puerta o movernos nosotros para concienciar a quien sea, a una persona que tenga mucho dinero, a un conjunto grande de personas que pueda invertir 5 o 10 euros o cualquier número, ¿vale? Todo ayuda al final y puede venir genial para investigar. Bueno, pues a ver si, no sé, si se consigue, es una cosa muy difícil, pero bueno, Juan, perdona. Lo último que se pierde, Jordi. Sí, hombre, por supuesto. Yo lo que os quería comentar es que a través de Investigada lo que está clarísimo es que todo lo que hagamos, como bien decía Mario, hay muchos eventos, esto se iba a empezar hace unos meses, el COVID nos frena muchas cosas, no nos deja hacer ciertas cosas que ya están habladas, ciertas cosas que ya tenemos medio planeadas, pero bueno, que la gente sepa que con Investigela se puede colaborar, que vamos a estar en el rastro en cuestión de tres semanas en el momento que nos den los papeles en una mesa informativa, con hojas para hacerse socios de Investigela, con hojas informativas de qué es la enfermedad, con hojas en blanco, pues si alguien quiere darnos una idea en qué poder mejorar, en qué poder hacer, oye, vente a esta dirección y hacemos un concierto. Sin dinero no se hace nada. Tú hablabas hoy de dos casos, un ZUE, Matallanas. En Cataluña está Luzón, en Madrid está Fundela, en España están las asociaciones que luchan por la ELA. Da igual blanco, da igual azul, da igual el equipo que sea. La única victoria, encontrar algo para ello. Como bien decía Mario, lo primero, un fármaco que nos frene, que nos deje vivir un poco, sería genial. Pero imagínate lo que sería, porque claro, todo lo que se recaude en Investigela va para Fundela. Se hará una transferencia, irán para ellos directo. Nosotros no tenemos la potestad ni la fuerza para poder picar en sanidad y decirles, tener dinero. Pero sí que podemos ser un granito de arena en ese saco. Una transferencia de delegados, al menos en Asturias o donde tengáis... Y eso está hablado con Fundela, que todo lo que se recaude irá para ellos. Entonces, cualquier persona que quiera información, te tiene a ti, Juan. Tienes mi número personal, tienes los números de ellos. Ellos son vicepresidente y tesorero. La mamá es la presidenta. Cualquier cosa que quieran saber, nos tienes a nosotros. Y cualquier ayuda o cualquier eso, que se pongan en contacto. Sí, perfecto. Investigela, aquí en Asturias, que colabora directamente con Fundela, que es la más conocida a nivel nacional de esta terrible enfermedad. Mira, hace años ya, en mi familia tuvimos un caso, la primera vez que escuché hablar de todo esto. La mamá de mi cuñado, la suegra de mi hermana. Y fue una cosa, encima, conozco más por mi hermana y por mi cuñado cómo fue la cosa. Pero sé que es muy duro y que han pasado ya muchos años y todavía no se ha mejorado. Por lo cual, este tipo de iniciativas son fundamentales para que... Porque al final yo estoy convencido de que cualquier enfermedad va a acabar teniendo cura. Hace 200 años la gente se moría de un catarro y ahora no. Igual que el COVID tiene una vacuna ahora, el cáncer se está trabajando muchísimo en ello. Y ahora hay mucha más esperanza de vida que hace 10, 15, 20 años. Pues con el ELA, que por desgracia cada vez está afectando a más gente o al menos conocemos más casos de gente conocida como Marcel Sabou, como estos deportistas como Zue o Matallanas, que estamos comentando. Seguro que se tiene que acabar consiguiendo algo que radique esta enfermedad, al menos que la sepa tratar para poder convivir con ella, como por ejemplo el SIDA. El SIDA antes mataba y ahora conviven los enfermos de SIDA con esta enfermedad. Así que esperemos que con iniciativas como Fundela se pueda conseguir. Oye, vosotros sois muy jóvenes, por lo que veo. No sé si recordáis a vuestro padre jugando en el Molinón, en aquella banda izquierda. ¿Os acordáis? Igual Mario sí. Algún vídeo te vi, pero no tuve la suerte. Es que tuve la mala suerte, Juan, de que justo cuando él estaba jugando, yo nací y se retiró en el 98, justo nació Mario. Cuando nací, yo digo que, perdón esportinguistas, perdón mundo del fútbol, pero creo que fui yo. Se centró solo en él y claro... Te diste tarde, te diste tarde. Yo le recuerdo al pequeño, en el Molinón, aquel Sporting de Jordi. Bueno, tú estabas en Barcelona, no sé si te habías hecho del Sporting todavía por aquel entonces. No, no, no. Yo me gustaba el Sporting por su escudo en aquella época. Yo sabes que nunca miento. Yo me enamoré de la persona de Kini y me acabé enamorando de este club, por supuesto. Y de una gran Sportingista, que todo suma al final. Por supuesto, por supuesto. Pero bueno, sí, hombre. Eso, dilo al principio. Eso, dilo que lo estás escuchando, dilo al principio. Te está apuntando ahí con la escopeta, fijo. Ya, 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 ya. Como lo sabes, Alejandro. La tengo ahí apuntándome. Exactamente. No, pero aquel partido de emoción, Juan. Aquel partido con el Lleida. ¿Te acuerdas? Aquellos goles de Marcelo. Aquellos fue mágicos. Aquellos fue mágicos. Aquellos de Yacov, de Pierre. ¿Cómo sufrimos aquel último córner de Salillas? ¿Te acuerdas? Habíamos quedado 2-2 en la ida. Era promoción y de vuelta. Estábamos en primera. El Sporting llevaba 20 años. Era un clásico de primera y jugó a la promoción. Casi bajamos. ¿Te acuerdas? Yo creo que llegó Ricardo Retza, de entrenador, justamente para la promoción, que luego siguió el año siguiente. Y nos tocó el Lleida. Empatamos 2-2 allí en Cataluña. Y en el Molinón íbamos 3-1 tranquilamente con ese partidazo, el gol de Marcelo y todo esto. Marca el Lleida faltando unos minutos. 3-2. Y como marque otro, vamos a la segunda. Y sacaron un córner que quedó 40.000 personas del Molinón que estábamos allí. Hubo un silencio. Quedamos todos aquí arriba. Se nos pusieron a todos. Y remató Salillas o no sé quién. Y hasta que Emilio, que creo que era el portero, agarró el balón, se echó al suelo. Y dijimos, bueno, hubo una especie de suspiro de 40.000 personas, en plan, ya se acabó y seguimos en primera. ¿Eso en qué minuto en el descuento decís? Sí, en el 90 y algo, yo creo que ya era. Hubiera sido el 3-3. Buah, tensión. Fue un rematito de nada. Al final no fue tampoco... Pero ver que va el balón al área, ver que remata uno de ellos, que el balón va hacia la portería... Hubo un silencio que me respiro todavía, acordándome. Qué locura, fijo. Pues uno de los héroes de aquel Sporting, sin duda, 25 años se cumplieron de... De aquella promoción. Oye, pues le dais, por favor, de mi parte, un abrazo muy fuerte a Marcel. Pudimos compartir con él, hace años, alguna tertulia en el cruce. Le entrevistamos alguna vez, hablando de lo que opinaba él del Sporting actual de aquel momento. Y fue una persona siempre majísima conmigo y le tengo mucho cariño. Así que, un abrazo muy fuerte. Que vaya muy bien, investiguela. Que recaudes todo lo posible. Y sobre todo, por favor, que los investigadores, los científicos, las empresas, los gobiernos, hagan lo que tienen que hacer, que es una enfermedad, aunque minoritaria, por suerte, pero todas las vidas cuentan y hay que intentar salvar a toda la gente que se pueda. Alejandro Sabou, Mario Sabou, Jordi Belaure Sabou, casi ya como un primo, como un tío más de ellos. Hermano Mayor, Hermano Mayor, el Tito Jordi, el Tito Jordi. Mario, podría ser tu padre, por edad, podría ser tu padre. El Tito Jordi, el Tito Jordi, no pasa nada. Tío Abuelo Jordi, casi ya de eso. Tío Abuelo Jordi, casi, casi ya. Un abrazo muy fuerte a los tres, un abrazo para Marcel y muchas gracias. Muchísimas gracias, Juan. Igualmente. Un abrazo, Juan, para ti. Muchas gracias, chicos.